El proyecto busca el sometimiento a la justicia de los miembros de grupos armados organizados y bandas delincuenciales, entre las que se encuentran organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico. De estas negociaciones podrían hacer parte las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y la llamada oficina. El alcance de la ley obviamente es nacional, porque las bandas criminales están en todos los departamentos de Colombia, con diferentes denominaciones. Esta ley de sometimiento y acogimiento a la justicia debe garantizar, como otros procesos de negociación, verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. Lo que busca es que de manera individual o colectiva, miembros de estructuras criminales se sometan a nuestro marco jurídico, reciben una rebaja de penas a cambio de entregar toda la información que permita acabar con la estructura, todos los bienes ilícitamente adquiridos. La senadora explicó que el proyecto no da ningún reconocimiento político ni debe dar lugar a la impunidad. Por el contrario, propone que los miembros de bandas criminales, que son entre 5.000 y 8.000 y conforman alrededor de 250 en el Valle de Aburrá, deben pagar penas de hasta 12 años de cárcel.